Este es un podcast de RPP, Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Hola, soy Fernanda Cano y en esta ocasión en Mujeres de Cambio hablaremos con Germán Marín, cofundador y CDO de Laboratoria, quien nos contará sobre el acceso de la mujer a la formación técnica y profesional para el desarrollo de competencias igualitarias. El propósito es un tema muy importante, queremos promover la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres en nuestro país, es el nuevo reto que se ha propuesto RPP rumbo al Bicentenario y esto se va a materializar en un foro que se llama Mujeres de Cambio, ustedes pueden proponernos cualquier tema de interés con ese hashtag, Mujeres de Cambio. Y vamos a entrevistar a continuación a alguien que está haciendo mucho por las mujeres y mucho para aminorar esta brecha tecnológica que existe en el Perú. Hernán Marínez, cofundador de Laboratoria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Laboratoria se ha convertido en una especie de hito o referente como una iniciativa que ayuda a cortar esa brecha tecnológica y a insertar a mujeres en el campo laboral en el mundo de la tecnología. Cuéntanos un poco de ese proceso tan engorroso que es ser una de las becadas de Laboratoria. Bueno, sí, Laboratoria tiene un proceso básicamente de selección que nos permite básicamente poder identificar talento y potencial en una mujer y obviamente poder generar a través del programa una oportunidad para que ella pueda cambiar su futuro y obviamente transformar también a la industria tecnológica local o digamos en las ciudades de las que tenemos una sede. El proceso realmente de poder aplicar a Laboratoria sucede cuando hacemos una convocatoria de manera general a través de Facebook o de diferentes medios. Hay varias postulantes que tienen la posibilidad de aplicar a Laboratoria. De hecho, el semestre pasado pudimos recibir más o menos como 12.000 aplicantes de las cuales 4.000 terminaron un proceso de selección y más o menos aceptamos como el 9% de ellas. ¿Hay tantas mujeres interesadas en tecnología? ¿Notaste que el interés de estas mujeres era específicamente por la tecnología? Sí, o sea, cada vez mientras el mundo tecnológico se va abriendo a ser más diverso pues se va generando más interés. Hay más referencias de mujeres que empiezan a ver al mundo de tecnología realmente como un camino para transformar su futuro. Entonces, sí. ¿Quiénes son estas mujeres? A mí me da mucha curiosidad. ¿Qué edades tienen? ¿Qué características? ¿De dónde vienen? ¿Qué nivel de educación? Mira, es realmente una mezcla. Si podría poner una edad promedio, te diría que es más o menos alrededor de 27 años. Son estudiantes que de alguna manera han experimentado la educación formal que hay en nuestros países. Lamentablemente, muchas de ellas no han podido terminar de repente en la universidad o han estudiado en centros educativos que no les ha permitido realmente construir una carrera en la profesión que estudiar. Entonces, otras sencillamente no han tenido la oportunidad de acceder a educación superior de calidad. Una vez que acceden al proceso de selección, básicamente tratamos de identificar tres componentes bien importantes en su perfil. Uno es su capacidad de aprendizaje, el otro es su personalidad para justamente poder enfrentarse a nuevos retos, a cosas que no han estado dentro de su vida cotidiana. Y finalmente, el control de las emociones que de alguna manera es lo que les permite a ellas poder empatizar con el entorno y a través de esa empatía, pues tomar mejores decisiones cuando hay ciertos retos. ¿Por qué son tan importantes, disculpe que te interrumpa, esos tres factores? Porque pareciera que ustedes, bueno, después de tener 12.000 postulantes, 4.000 seleccionadas y al final se quedan con el 9%, parece que han podido conocer a muchos tipos de mujeres y muchos perfiles. ¿Por qué han podido llegar a esos tres componentes como el meollo del asunto en cuanto a, digamos, una carrera fructífera en tecnología? Mira, es realmente, ha sido un proceso y el proceso no solamente está determinado en conocer mejor a nuestros estudiantes, es también poder conocer a la industria con quien también trabajamos. Mientras más conocemos a la industria, más nos damos cuenta de que hay ciertas características de la personalidad de una mujer que hace que pueda crear una mejor carrera en el mundo de tecnología, ¿no? Y hay cosas súper importantes como poder aprender a trabajar en equipo, como ser resiliente, aprender a manejar el estrés, aprender cómo enfrentarse con cosas como desconocidas, con problemas y retos muy complicados. Entonces, eso requiere de un perfil bien particular en una persona y es obviamente el que tratamos de buscar a través de nuestro proceso de selección. ¿Y por qué es tan importante esta fase de inserción laboral? Porque digamos que el éxito de laboratoria es que no solamente se les da la educación, sino que se les consigue un trabajo o se promueve que consigan un espacio y, bueno, ya sí que se quedan ahí, es mérito propio, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante ese punto? Mira, la relación con la industria es clave en todo este modelo educativo que hemos desarrollado. Primero porque literalmente hace práctica la promesa de transformación que le ofrecemos a nuestras estudiantes es una oportunidad enorme para nosotros, no solamente para poder crear esa oportunidad, sino también para poder conocer cómo mejorar nuestro propio proceso educativo y obviamente el perfil que intentamos buscar en las postulantes. Y finalmente porque también eso es lo que genera el círculo virtuoso, digamos que en dos espacios importantes. El primero en crear y traer más diversidad a la industria tecnológica, que es algo que la industria necesita para crear mejores productos y servicios. Y finalmente el momento que una de nuestras estudiantes se gradúa y consigue un empleo, tiene la posibilidad de empezar a repagar el programa, lo que genera una nueva oportunidad para un estudiante nuevo. Y cuáles son en esas postulantes que no logran entrar a ese perfil o que no encaben en ese perfil o que no logran ser seleccionadas, cuáles son esos principales retos que ven que deben superar aún o por qué no logran, qué es lo que les falta. No sé si es una cosa de que les falte algo, es que creo que hay ciertas profesiones que necesitan como ciertas características en las personas y siento que el o mejor dicho, lo que pensamos en laboratorio es que el mundo tecnológico requiere como de ciertas capacidades más como socioemocionales para para que realmente no tengas una únicamente una oportunidad de entrar al mundo tecnológico, sino de crear una carrera a largo plazo. Lo pregunto para ver si es que alguien que nos esté escuchando y diga y se haga un autoexamen, ¿no? O sea, tengo control emocional, tengo capacidad de resiliencia, aprendo rápido de mi entorno y diga qué pasa si en uno de esos descubro que estoy flaqueando, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para mejorar esos aspectos? ¿O qué han visto ustedes que funciona en sus alumnas? Mira, yo creo que lo más efectivo es que apliquen a laboratoria. Realmente a veces es un poco difícil poder reconocer esas cosas de primera mano y creo que la oportunidad está ahí. Si te gusta el mundo de la tecnología y piensas que ese es un espacio en el que quisieras participar más, pues yo creo que eso ya es como el primer escalón para poder como entrar al proceso de postulación o de selección de laboratoria y ver si tienes una oportunidad en el entrenamiento. Y ven muchas limitaciones en el entorno porque, por ejemplo, nosotros analizamos, somos periodistas y analizamos mucha data en cuanto a los ambientes propicios para las oportunidades en las mujeres. Y muchas veces no tienen, por ejemplo, en casa, ambientes saludables emocionalmente, a veces hay violencia, a veces, por ejemplo, cuando hay problemas económicos se toman decisiones como que vaya a la escuela el hombre y no la mujer. ¿Ese tipo de situaciones las han enfrentado, las han visto? Sí, sin lugar a dudas. Hemos visto muchas de esas situaciones. Lo que hemos hecho para poder como crear una mejor plataforma para nuestras estudiantes es generar un espacio en donde le ponemos mucho énfasis a poder desarrollar mejores habilidades socioemocionales. De hecho, nuestros centros tienen siempre un grupo de coaches muy bien preparados y también de psicólogas que ayudan a nuestras estudiantes a crear las referencias que necesitan para justamente poder sobrepasar esos retos en su vida personal y obviamente a tener mejores referencias que las van a ayudar a proyectarse mejor en la industria. Hemos escuchado muchos mitos sobre los ambientes laborales con muchas mujeres. ¿Qué mitos has visto desvirtuados o confirmados, tal vez, en este espacio? Porque uno, me imagino que las chicas son una persona cuando entran y otra cuando salen. Sí, la verdad es que siempre nos impresiona ver cómo cambia un ambiente cuando hay más mujeres en el entorno, principalmente en uno en el que tiene muy pocas, como es el mundo de la tecnología. Lo que podemos decir es que, sin lugar a dudas, los developers están cada vez más felices de tener diversidad en su entorno y obviamente las mujeres juegan un rol fundamental en él y es que las mujeres realmente tienen estas características de poder trabajar de alguna manera como más efectiva en grupos, de poder tender ciertos puentes cuando hay desafíos importantes. Y yo diría que tal vez tienen una sensibilidad muy importante para poder empatizar con el entorno, lo que les permite tener de alguna manera mejores características de comunicación. Muchos ven eso como un defecto de las mujeres, esa capacidad para generar empatía. Lo ven tal vez como una debilidad. En este caso, ¿cómo es que ustedes ven potencial en esa misma característica? Mira, yo creo que en el mundo tecnológico esa es tal vez como la principal virtud. Principalmente si estás tratando de resolver desafíos o de generar productos o servicios disruptivos. Esos productos y esos servicios requieren de un montón de diferentes perspectivas que ayuden a encontrar soluciones complicadas a retos difíciles, ¿no? Y yo creo que el hecho de tener, digamos, perfiles que tienen la capacidad de empatizar mejor de repente con personas a quienes estamos desarrollando una solución es sencillamente un asset para un equipo que intenta, obviamente, diseñar un muy buen producto, un muy buen servicio para ellos. Hay personas que cuando hablamos de, y también por eso estamos hablando de estos temas, ¿no? Igualdad de género, no creen en ella. Es como preguntarle si crees en Santa Claus. No creo que exista la diferencia de género. No creo que exista la desigualdad. ¿Qué les dices a ellos? ¿Tú la has visto en práctica esta desigualdad? ¿Dónde la has visto? ¿Cómo puedes comprobar que existe? Bueno, hay un montón de información súper relevante en el mundo de la tecnología, que es en el que nos movemos. De hecho, menos del 10% de los equipos que hoy hacen tecnología a nivel regional están compuestos por mujeres. Y eso tiene un problema enorme en desarrollar realmente innovación o productos efectivos. Por ponerte un ejemplo, cuando no hay diversidad en los equipos que desarrollan un producto, podría pasar lo que pasó cuando los primeros equipos que diseñaron los airbags los diseñaron. Estos colchones para los choques cuando tienes un choque en un auto, ¿no? Al principio, este tipo de componentes solo salvaban a los hombres porque el equipo que había diseñado el componente no había tomado en cuenta la perspectiva de cuerpos más pequeños, como de niños o de mujeres. Entonces, sin lugar a dudas, hay un montón de información que puede demostrar que ese balance de género es clave, es clave para mejorar. Alguien que no cree en esto diría que eso es responsabilidad de las mujeres, que si no hay más mujeres en ciencias es porque no les interesa el tema y simplemente si quisieran serlo podrían ser, no sé, pues, CEOs de una empresa de tecnología, ¿no? Mira, yo creo que nosotros los hombres tenemos una gran responsabilidad en no permitir eso. Las mujeres han tenido realmente pocas oportunidades en diferentes industrias y principalmente hemos creado los role models o los modelos inadecuados para no permitirles a ellas visualizarse en ciertas posiciones de la sociedad. Y yo creo que es la responsabilidad de todos, de hombres y de mujeres también, en construir una sociedad que borra un poco esos estereotipos y que le permite a todo el mundo realmente poder acceder a las oportunidades que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos habilidades increíbles para poder resolver cualquier desafío que son independientes de la industria o de, digamos, de la actividad que estamos desarrollando. Aquí me preguntan en Facebook si es que la edad es un componente importante en tecnología. Por ejemplo, no sé, una señora me dice, yo tengo 50 años y tengo todas las características que ustedes dicen. ¿Cómo hago? Si es que quiere reinventarse y cambiar su carrera. ¿Es muy tarde tener 50 y querer entrar en el rumbo de tecnología si es que no se inició ahí? Sí puedo pensar que puede ser tal vez como una, digamos, un reto poder participar del mundo de la tecnología. Tal vez si eres un poco mayor, pero creo que hoy la tecnología cada vez es más accesible. Realmente lo que hace efectiva la tecnología es la capacidad de poder empatizar con los problemas. Entonces, más bien pensaría que si una persona tiene esa característica, entonces aprender a usar tecnología es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Hoy en la tecnología hay un montón de perfiles. No necesariamente tienen que ser programadoras, ¿no? Hoy día puedes escribir a estas posiciones, se llaman Technical Writers, en donde escribes acerca de tecnología justamente para que otros aprendan o puede ser un UX designer que te permite poder empatizar con usuarios y obviamente tener un mejor entendimiento de los retos que ellos tienen para poder diseñar mejores productos. Entonces, creo que la edad no debería ser un desafío en términos de poder aprender el skill y poder ser parte de la industria. Es más bien como poder entender cuáles son tus características y dónde dentro de la tecnología tú podías tener un mejor impacto. ¿Y cuáles son los retos, pensando en ese grupo pequeño de mujeres que a pesar de pasar todos los filtros y ese proceso tan engorroso para poder tener una beca, no terminan el programa? ¿Cuáles son los retos más comunes que hacen que no lleguen a términos? Algo que evidentemente quieren, si no, no hubieran pasado todo el problema. Sí, es siempre difícil ver que chicas no lleguen hasta el final. Tratamos de hacer todo lo posible para que eso no ocurra, pero también somos bien conscientes de que es un camino duro y complicado, muy retador. Es un idioma. Sí, es muy retador. Y pues no todos a veces tenemos como las mismas facilidades para lograrlo. Tratamos de ser muy conscientes en obviamente buscar la oportunidad de que estos estudiantes de alguna manera se encaminen hacia otros frentes, pero siempre estamos tratando de mejorar nuestra forma de educar y nuestra... Pero yendo al motivo, ¿cuáles son las razones más frecuentes? O sea, se me ocurriría que alguna se dé cuenta que no es realmente lo que quiere, eso puede pasar. ¿Son factores más emocionales, factores de casa, de entorno? ¿Qué tipo de factores podrían, digamos, no sé, ser un obstáculo? Sí, realmente hay de todo, pero te diría que uno de los factores más importantes, sin lugar a dudas, es por ejemplo los problemas de salud o de repente los problemas familiares. Ocurre mucho que de repente pasa algo en la casa y uno de nuestros estudiantes tiene que ser responsable de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus padres. Y obviamente el programa es intensivo, es un programa que si tú faltas una semana no vas a poder como entrar nuevamente en el ritmo. Entonces eso muchas veces trunca las oportunidades de nuestros estudiantes. Eso ya tiene que ver tal vez no solamente con un tema de género, sino con un tema de, no sé, a quién recorrimos cuando algo se ocurre en nuestra familia, ¿no? Puede pasarle a cualquiera, en verdad, hay mucha gente que no termina la universidad también por esos mismos factores, ¿no? Un padre se queda sin trabajo, no hay cómo pagarla, hay que sostener a la casa. En esos casos, ¿qué tan importante es el rol del Estado para promover que eso no suceda? Sí, o sea, obviamente el Estado siempre puede ayudar más, pero tenemos que recordar que igual es, digamos, un problema que venimos acarreando hace mucho tiempo, ¿no? Y no es tan fácil de resolver. Obviamente, desde el punto de vista del laboratorio intentamos hacer lo posible. Creamos un montón de mecanismos de nuestro propio modelo educativo justamente para evitar que eso ocurra, pero no siempre sucede. Y eso nos da muchísima pena porque realmente pensamos que este mundo de la tecnología realmente es un catalizador de la transformación para estas mujeres, ¿no? Pero sí sentimos que eso de alguna manera o esperamos que cambie pronto o que por lo menos empiecen a crear más mecanismos para que por lo menos cosas como la salud sean mucho más simples y fáciles de poder como solucionar. Y no sean un impedimento para el desarrollo de una persona con mucho potencial, ¿no? Y, bueno, ya para terminar, ¿tienes algún ejemplo de un caso de éxito? Esos casos que destacan sobre los demás que hacen que todo el esfuerzo valga la pena, ¿no? No, hay varios, hay decenas, cientos de ellos. Me gusta pensar mucho en Ania Saña, es alguien que conozco bastante bien. Ella es una estudiante de laboratoria que hace, se graduó, si no me equivoco, hace unas cuatro o cinco promociones y ella transformó su vida. Hoy día es una gran profesional y tiene la posibilidad de trabajar de manera remota para una empresa en Estados Unidos, Xema Crowdbotics, haciendo desarrollo de software, lo que no solamente le permite tener la capacidad de obviamente tener un trabajo estable y de tener un crecimiento a nivel personal y profesional importante, sino que le ha abierto una oportunidad de relacionarse con gente de otros lugares. Obviamente eso le va a dar oportunidades en su vida bien relevantes y cada vez se convierte en un referente más importante para otros laboratorios. ¿Es importante tener modelos a seguir cuando uno quiere, digamos, imaginarse en un nuevo camino como este? Sí, claro que sí. De hecho, pensamos que son muy necesarios y nuestra intención es poder ver muy pronto a muchas de nuestras estudiantes siendo esos modelos, ¿no? Esos modelos de liderazgo que no solamente son exitosas en esta primera fase de su vida profesional, pero que en algún punto realmente pueden liderar una empresa y a través de ese liderazgo pues traer a más estudiantes o a más mujeres a la vida laboral. Muchísimas gracias por esta entrevista. Germán Marín, creo que te dije Hernán, no es Germán Marín del laboratorio dándonos algunos puntos importantes sobre la tecnología. Si están interesados en esto, nosotros queremos también ofrecer en estas charlas modelos, mujeres de éxito que han superado todos los contratiempos y han podido lograr sus metas. El evento central es el 23 de noviembre a las 8 de la mañana en el Auditorio Zoom de la Universidad de Lima. Esperamos recibir a mil personas, hay que inscribirse, así que si están interesados y interesadas, no olviden hacerlo. Los temas principales para que sepan son crecimiento económico, político y social para las mujeres. Gracias por habernos acompañado. Como bien nos dijo Germán Marín, tanto hombres como mujeres tenemos igualdad de condiciones para ejercer cualquier tarea. Dentro del mundo de la tecnología esto no es ajeno y el balance de género es esencial. Sigamos creciendo y busquemos la salud mental y emocional para construir un ambiente laboral correcto. Sigamos trabajando, seamos parte del cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con la participación de Coca-Cola, Arca Continental, Lindley. Mujeres de Cambio